En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo fundó la Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre, ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y yo haré que todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Al celebrar hoy día a los apóstoles Felipe y Santiago y nuestra propia renovación apostólica, quisiéramos responder con convicción que gracias al tiempo breve o prolongado que llevamos siguiendo los pasos de Jesús, sí lo conocemos. ¿Cuántas veces estamos años con personas trabajando al lado nuestro o en una convivencia más estrecha, como miembros de nuestra familia o los que llamamos nuestros amigos? Y nos preguntamos en este día si de verdad los conocemos y si hemos permitido que ellos nos conozcan a cada uno de nosotros. Purificar la mirada para ver el corazón, tener la transparencia, dejar que otros lean en el nuestro, es un don de Dios. Pidamos en este día, por intercesión de los apóstoles, ante todo dejarnos conocer transparentemente por Dios y los demás, para luego abrirnos con generosidad y humildad a que los otros nos conozcan de verdad. Con ese anhelo profundo, pidamos en este día entonces poder conocer a Dios y dejarnos conocer por Él. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente, en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramento del altar. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de los apóstoles, Felipe y Santiago, les bendiga al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!